Los uniformes que usan las edecanes de una marca de cerveza provocan que los asistentes a las conferencias de prensa de la América pierdan las partes sustanciales del discurso de los deportistas por estar atentos al detalle de los entallados uniformes azules. Miguel Herrera ni enterado de que nadie le ponía atención a lo que decía por el elemento distractor que estaba situado justo detrás de él. Hay un par de ocasiones y tenemos que ver más certeros, pero vamos con un equipo que juega bien al fútbol. Esperemos celebrarlo con dos triunfos de los mexicanos en el box, ojalá, ojalá. Las edecanes saben que los uniformes dejan muy poco a la imaginación y unas veces más que otras buscan la manera de esconder lo revelador que llegan a ser sus prendas. Pero al final no hay mucho más que hacer que sonreír, mientras la cervecería siga usando esos uniformes que por lo pronto, en este 2013, siguen siendo la prenda oficial de sus edecanes. Gracias. 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 Gracias.